Yo no soy mucho de ver box Nunca No, neta, ¿por qué? Porque, ¿no? ¿Te asqueas? O sea, es como pedirle a un taxista que maneje de vacaciones a otra ciudad Es que, realmente, como te digo, entreno y duermo Por ejemplo, yo veo gente que cada sábado les gusta Y a mí no A mí no me gusta Cuando hay boxeadores que sí me gusta cómo pelear los veo Y a veces, ¿eh? A veces que me quedo dormida porque yo prefiero descansar ¿Pero o sea, no sientes que te pierdes de algo? O cuando tú las buscas y después aprendes Sí, a veces sí O a veces que veo algo que me gusta, por ejemplo, el Lomachenko Que veo cosas que me gustan, las trato de hacer No me salen, realmente no me salen hasta que practicas y practicas y practicas Pero... La verdad, a mí me gusta mucho ver a un compañero con el que entreno Se llama Marco Verde, entreno aquí El Green El Green Sí Me gusta mucho porque pelea muy bonito Entonces verlo pelear A mí en los entrenamientos, en los sparring Como que trato de imitarlo, ¿sabes? Como que trato de hacer cosas O lo que mi entrenador me dice Yo confío mucho en mi entrenador De que hazlos fallar Contraataca, paso para atrás, paso a la derecha Todo eso O sea, ¿tienen estilos de pelea parecidos? Ajá No parecidos O sea, pues tenemos la misma escuela Ok A los dos nos entrenó igual, mi profe, porque a los dos nos vio como esas cualidades De decir, ay pues estos pueden hacer fallar a sus rivales Sí Pero el Green es una bestia Realmente ¿Por qué? O sea, ¿qué ves? Pelea muy bonito, también tiene ese... Entrena súper fuerte, no lo voy a demeritar Él entrena muy fuerte Es muy disciplinado, siempre está en el gimnasio Siempre, siempre, siempre dando peso Y... Pero también tiene ese don, ¿sabes? Todo le sale bien en el ring ¿Qué piensas? Realmente, sí Está cool eso ¿Tú sientes que no tienes un don? Pues sí, tal... No un don así que ojalá yo quisiera tener No ¿Cómo qué? Como él, o como Lomachenko Que todo le sale Ajá Los cubanos que pelean bien bonito Los cubanos pelean bien bonito O sea, tú ves tus peleas y dices No tengo un don Digo... O algo me falta acá Sí Algo me... O sea, si yo fuera... Si yo no fuera boxeador, no me viera pelear No No, si te vieras pelear No me viera Ok Pero, o sea, así te ves cuando ves las peleas tuyas Cuando veo mis peleas, digo, pues... Hay algo que falta No, sabes que realmente no tengo la costumbre de decir lo que hice bien Ok Yo sé que no está bien eso, pero siempre estoy viendo lo que me falló Siempre, siempre, siempre Y trato de mejorar eso Con eso entreno Me falló esto, lo voy a hacer ahora Esto Y mi entrenador siempre me está diciendo qué hacer Por eso a mí me gusta O sea, tú vas mentalizada de que Ey, me falló esto, quiero hacerlo Ajá Y tu entrenador te pone El entrenamiento para hacerlo Y mi entrenador siempre... Es un entrenador muy inteligente Siempre está estudiándonos Siempre está viendo nuestras peleas Siempre, siempre Y nos dice Y siempre nos dice Vas a entrenar esto porque te falló esto Y vas a hacer esto ahora porque te falló esto Y porque ya lo hacías bien Y ahora te está fallando Y eso a mí me gusta mucho, ¿sabes? Porque ya entras con la confianza Y ya te sale en la pelea Ya te sale lo que te dijo tu entrenador O cuando él me está en mi esquina Él me dice las cosas y a mí me salen O cuando él me sale lo que se hacen